Dale más fuerte esa ofrenda de palmas a Rey Tu luz, tu luz está aquí Tu luz brilla en mí Hay fuego en mi ser Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Tu gloria puedo ver Todo cambia hoy Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Me acerco hoy a ti Mi Dios Quiero entregarlo todo Lo único que quiero es estar contigo Escuchar hoy tu voz Sentir tu abrigo Mirar hoy tu gloria Mirar hoy tu gloria Lo único que quiero es estar contigo Escuchar hoy tu voz Sentir tu abrigo Mirar hoy tu gloria Mirar hoy tu gloria Mirar hoy tu gloria Amado Amado Es tan fuerte tu mover Que tu poder Que tu poder se mueve en mí Yo sé que tú estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Me acerco hoy Me acerco hoy a ti Me acerco hoy a ti Es tan fuerte tu gloria Ahora a ti Lo único que quiero es estar contigo Escuchar hoy tu voz En ti Tú abrigo Mirar hoy tu gloria Mirar hoy tu gloria Oh tu gloria Oh tu gloria Sobre mi familia Sobre esta ciudad Sobre mi iglesia Me llamas a tu intimidad Tu gloria deseas mostrar Te anhelo, te anhelo Papá o Padre Me llamas a tu intimidad Tu gloria deseas mostrar Te anhelo, te anhelo Papá, te anhelo, te anhelo Me llamas a tu intimidad Tu gloria deseas mostrar Te anhelo, te anhelo Papá, vamos, levanta tu voz y dile Me llamas a tu intimidad Me llamas a tu intimidad Tu gloria deseas mostrar Te anhelo, te anhelo Te anhelo, papá Solo aplauso, dale Solo dale un ofrenda de palmas al rey Te anhelamos, te anhelamos Oh, oh, oh Gracias.